México cuenta con una red ferroviaria que cubre ampliamente su territorio nacional. Une sus zonas productivas y de consumo con sus 12 principales puertos, al igual que se conecta con la frontera sur y norte. La carga ferroviaria creció al 4.2%, es decir, crecemos al doble el ferrocarril de carga que la economía. Las nuevas inversiones que han llegado al estado, automotrices, agroindustriales y energéticas, tienen que ver con un factor que es el ferrocarril de carga. La ubicación del estado es muy importante en un cruce norte a sur y también un cruce este a oeste, y además de la carga que se genera en el propio estado, además de la comunicación que tiene con Guadalajara, con Querétaro, con el norte, con Estados Unidos, y con los dos puertos, con los puertos importantes tanto del Pacífico como del Golfo de México. Hubieron tres obras muy grandes ferroviarias a nivel nacional, una en la frontera norte con Estados Unidos, en Matamoros-Brownsville, puente internacional con reubicación del patio ferroviario, en el puerto de Veracruz un túnel y un viaducto ferroviario, el túnel va a finalizar dentro de poco. El puerto de Veracruz se está ampliando, está triplicando capacidad y se están construyendo más de 70 kilómetros de nueva vía en el puerto. Aquí en Guanajuato, en la ciudad de Celaya, hoy en día confluyen cerca de unos 36 trenes diarios. Celaya tiene una conformación de una cruz o de una X y estos 36 trenes al día justificaron el que se diseñara y empezara a construir el libramiento ferroviario de Celaya. Las invasiones a derecho de vía afectan los ferrocarriles en su eficiencia operativa y energética, en los itinerarios, la disminución en su velocidad, el uso de recursos, los tiempos de operación, entre otros factores. Hace cosa de un par de años hubo un fenómeno delictivo importante en cuanto al robo de hidrocarburos, el robo al autotransporte carretero y el robo al ferrocarril. Y a través de esquemas con Policía Federal, Gendarmería, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército, se atendió de manera importante. También vuelven vulnerable el ferrocarril, la rapiña y los problemas de inmigrantes. La migración, Lupita, es un fenómeno que rebasa a México como país, a México como Estado, a México como gobierno federal y los gobiernos de los estados. Los equipos ferroviarios de carga no están diseñados para que vayan personas. Entonces corre en peligro la integridad física de las personas que se suban o incluso la vida de ellos o de ellas. El estado de Guanajuato es el segundo lugar en accidentes viales ferroviarios. En promedio se registra uno por semana, mientras que en territorio nacional son dos al día. El año pasado se registraron más de 700 accidentes de este tipo en el país. De estos, 96 fueron en Guanajuato, entidad en la que se encuentran 10 de los 50 cruceros con más percances viales. Precisamente la zona que va desde Apaseo el Grande hasta León y de Acámbaro a San Miguel Allende, ahí está la red ferroviaria del estado apoyando a la industria, a la agroindustria y al comercio de la entidad. Y pues por falta de precauciones de peatones, ciclistas, automovilistas y transportistas de carga y pasaje, pues se dan desgraciadamente estos accidentes. Las recomendaciones para prevenir accidentes viales ferroviarios son muy sencillas y son tres. Primero, detente. Cinco o seis metros antes de la vía, uno se tiene que detener. Segundo, observe en ambas direcciones. Tercero, escucha. Hoy en día la tecnología que trae el ferrocarril puede ser que no lo estemos escuchando o por la dirección del viento. Entonces hay que quitarnos los audífonos, si es que vamos con audífonos, hay que bajar la música del estéreo, del radio, del auto. En todo el mundo el ferrocarril tiene derecho de paso sobre los otros medios de transporte. ¿Por qué? Porque es una relación de pesos, dimensiones, distancias y tiempos de frenado. Hoy en día un ferrocarril puede medir tres kilómetros de largo y podemos desplazar 14 mil toneladas. Toneladas.